Hola, me llamo Sergio Fernández, soy cocinero y estoy aquí para apoyar la campaña de Cruz Roja de Desayunos y Meriendas con Corazón, para que las familias puedan complementar la alimentación de sus hijos y de sus hijas. Recordadlo, 21 y 22 de octubre os acercáis por todos los supermercados, simple y al campo, y donáis todo lo que queráis, porque de esta manera se podrá llevar esta comida a estos niños y hasta niñas. Así es que ya lo sabéis, ¡entre todos! ¡Podemos conseguirlo!